En la franquicia de Goku y sus amigos, se nos presentan padres de todo tipo, desde los bien intencionados pero con bastante por mejorar como Gohan, hasta los que actúan solamente como figuras de autoridad, como el gran sacerdote quien tiene una relación seria y formal con Whis y sus demás hijos angelicales. Pero de entre todas a mezcolanza de padres, hay joyitas que demostraron que el amor por los hijos es de las cosas más fuertes que existen, en algunos casos trascendiendo ya sea el tiempo y espacio, o incluso la vida misma. Y es por eso que en esta ocasión, y como parte de las fechas del Día del Padre, les traigo mi top 10 de los mejores padres dentro del mundo de Dragon Ball, quienes tienen bien ganado su título en más de un sentido, y para este especial tomé en cuenta 3 variables para ordenarlos, siendo estos sus méritos como figuras paternas, el nivel de interacción directa con sus hijos, y su tiempo en pantalla global que evidencie su calidad de padres, lo cual permitirá ver puestos muy interesantes y en algunos casos hasta inesperados. Y por último también quiero aclarar que los padres adoptivos sí contarán para este material. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Y en el último puesto de esta lista, encontramos al orgulloso Vegeta, quien si bien fue indiscutiblemente un padre terrible en el conflicto androide y al inicio de la saga de Cell, luego de sincerarse con Trunks en el arco de Buu, y en especial desde los eventos de Super, el príncipe mostró un aprecio cada vez más genuino por sus hijos, con cosas como cumplir la promesa que le hizo a Trunks antes del Torneo 25, acompañándolo al parque de diversiones tal y como habían acordado, ya que pese a no ser algo del interés de Vegeta, el pacto ante su hijo fue lo suficientemente valioso como para tomarse esa molestia por él, y más adelante en el regreso de Trunks del futuro, Vegeta tendría como principal meta el derrotar a Black a toda costa, pero no por orgullo o satisfacción personal, sino más bien por el deseo de querer proteger y salvar el mundo de aquel Trunks para su bienestar, llegando al grado de cubrirlo de un ataque de Zamas a costa de resultar herido, lo que evidencia el genuino precio del príncipe por su hijo sin importar la época, ya que incluso salvó al Trunks principal del comezón durante un relleno, pero sin duda donde Vegeta gana más puntos como padre es con su hija Bra, a quien consiente desde incluso antes de nacer, ya que se tomó un descanso en su entrenamiento con tal de no perderse su nacimiento, algo que ya lo hace mucho mejor padre que el egoísta de Goku, quien básicamente dejó huérfano a Goten durante sus primeros años de vida, pero regresando a Vegeta este se tomó en serio su papel de padre con Bra desde el mero inicio, con actos tan entrañables como cargarla con sumo cuidado apenas la vio, o de cambiarle los pañales con mucho gusto y alegría en frente de todos, y como cereza del pastel vemos a un Vegeta muy unido a Bra al inicio de GT, al grado de llevarla de compras al centro comercial como un tranquilo y risueño padre terrícola, además de protegerla de Baby luego de que este los atacara por sorpresa, demostrando que la evolución de Vegeta como padre es de las más sólidas de la serie, pero debido a que en Super aún le da algo de prioridad a su entrenamiento fuera de la tierra, sumado a que en el pasado mostró una indiferencia y hasta fastidio por su hijo Trunks, lo dejo con el décimo puesto de buen padre, pero con un amargo historial imposible de ignorar. Y en novena posición encontramos al campeón de la tierra, quien es nada menos que Mr. Satán, un personaje que si bien empezó como un chiste andante dentro de la serie, poco a poco tomó relevancia hasta ganar un papel clave en el enfrentamiento final contra Kid Buu, pero dejando a un lado su papel heroico, Mr. Satán también es conocido por ser el orgulloso padre de Videl, quien a diferencia de él, demuestra un deseo heroico que va más allá de lo superficial. Y si bien al inicio de la saga de Buu, Mr. Satán parecía un padre bastante ausente sobre los asuntos de Videl, en medio del torneo 25 se demuestra el afecto que realmente siente por su hija, con cosas como preocuparse por ella luego de la paliza que ésta recibió a manos de Spokovic, al grado de quedarse a su lado en todo momento que ésta se encontraba herida, incluso enojándose con Gohan pensando que le había dado alguna porquería nociva cuando le dio a comer la semilla del ermitaño, demostrando con ello su sincero aprecio y cuidado por su única hija. Y más adelante al enterarse que Super Buu la había eliminado, éste entró en ira mediante una rabieta, que aunque bastante cómica, refleja lo importante que era Videl en su vida. Y años más tarde durante Super, Mr. Satán mostraría una vez más su generosidad de padre, en concreto al regalarle una mansión nuevecita a su hija y a Gohan para su vida de casado, cosa que si bien es solo algo material, no quita el mérito de Satán por aquel regalo. Y por último también demuestra en varios momentos estar muy pendiente de su querida nieta Pan, ya que en Super la visita constantemente para jugar y pasar tiempo con ella, e incluso en GT quería que ésta heredara su lugar como campeón del mundo, por lo que aunque no es el padre más convencional del mundo, ha demostrado un amor sincero por su hija y su nieta, y por esa razón lo dejó con el adecuado noveno lugar. Y en octavo puesto de este especial encontramos al Gran Patriarca, quien aunque solo apareció en una saga en específico, el poco tiempo que tuvo en pantalla fue suficiente para mostrar la buena calidad de padre ante la mayoría de sus hijos Namekianos, quienes suman la grandiosa cifra de 109, ya que el Patriarca al ser de los pocos sobrevivientes del cataclismo de Namek, tuvo la tarea de repoblar el planeta por sí mismo, haciendo que la última generación de Namekianos nativos sean todos descendientes de él, lo que a su vez hace que el vínculo con ellos sea unido a más no poder, al grado de tener varios hijos de clase guerrera que eran ferozmente leales a su anciano padre. Protegiéndolo del tiránico Freezer apenas éste se acercó a su casa, por lo que si bien fue un acto noble que mostraba el auténtico lazo entre ellos, esto terminó por debilitar el corazón del Patriarca al sentir como sus hijos iban pereciendo a manos de los enemigos del momento, lo que finalmente lo hizo fallecer antes de tiempo en el clímax del arco de Namek, dejando ver lo mucho que el Patriarca sufrió por el cruel destino de sus hijos a manos de las fuerzas de Freezer, y aunque al final de esa saga éste revivió junto a la mayoría de Namekianos, el Patriarca sabía que su momento había llegado, por lo que le cedió a su hijo Muri el cargo de Patriarca luego de que éste trascienda, diciéndole que use las esferas con sabiduría cuando sea necesario, y tras eso el Patriarca se despide de sus demás hijos con una gran sonrisa, desvaneciéndose lentamente mientras su pueblo llora a su partida, demostrando que el afecto entre padres e hijos también ocurre en otras especies fuera de la tierra, y debido a ese motivo momento final, dejo al Gran Patriarca como el octavo mejor padre de este material. Y en séptimo lugar del especial está el Dr. Brief, un personaje que si bien no se caracteriza por ser el padre más cariñoso del mundo, siempre ha estado presente para su hija Bulma a lo largo de su vida, ya sea desde su niñez temprana como se ve en el manga de Jakko, hasta su mediana edad tal y como se muestra en los eventos de Super, por lo que el simple hecho de tener esa presencia tan constante para Bulma, ya dice mucho de la firme calidad de padre del Dr. Brief, quien además de eso trata muy bien a sus aliados cada que estos aparecen en la serie, que van desde el buen Goku a quien le construyó una nave con todas las comodidades del mundo, hasta Vegeta a quien le creó una nave con equipo de gravedad a pedido de este, o más bien amenaza cuando Vegeta solía ser hostil, pero con el paso del tiempo se terminarían llevando bien, al grado de almorzar en la misma mesa en Super, pero sin duda el mayor aporte paternal del Dr. Brief se ve cuando ayuda a Bulma, con su ingenio y capacidad tecnológica, con cosas como contribuir con ella en la reparación de número 16, y años después apoyándola a reparar la máquina del tiempo de la línea de la que provino Cell, dejando ver al Dr. Brief como un padre que está ahí siempre que su hija lo necesite, y por último también vemos su excelente calidad de padre y abuelo en los momentos más personales de su familia, ya sea al estar presente en el momento que Trunks aprende a caminar, o al asistir felizmente al cumpleaños 38 de Bulma junto al resto del equipo dragón, volviéndose así una pieza infaltable en la mayoría de eventos sociales relacionados a su hija, a diferencia de otros padres que hacen de todo con tal de no estar con los suyos, y si a eso le sumamos la amable actitud del buen doctor, ya sea con su familia o con gente que solo ve de manera ocasional, le doy al Dr. Brief el séptimo puesto de buen padre en este top. Y en sexta posición encontramos a otro Namekiano, siendo en este caso Monaito, el último sobreviviente de su especie en el planeta Serial, además de ser el padre adoptivo de Granola, quien al igual que Monaito, es el último de su raza en el mundo donde habitan, razón por la que aquel Namekiano adoptó a Granola luego del exterminio de los cerecianos, criándolo por alrededor de 40 años de manera ininterrumpida, dándole todo el afecto y compañía que el joven cereciano necesitó, además de seguir conviviendo con él pese al paso de las décadas, y si bien Monaito le ocultó a Granola muchos eventos del pasado, lo hizo con el fin de protegerlo del deseo de venganza, razón por la que le impidió usar las esferas del planeta Serial, además de advertirle que no luche contra Freezer, ya que eso solo pondría su vida en peligro, demostrando con ello una genuina preocupación por su hijo adoptivo, pero al final el rencor de Granola lo dominó, haciendo que este pidiera ser el más fuerte del universo al dragón Torombo, y con ello dando inicio a todo el conflicto del arco con su nombre, empezando con su encuentro con Vegeta y Goku, a quienes odiaba sin saber que el padre de este último, le había salvado la vida en el pasado, y luego de también enterarse de la verdad sobre los Gita, Granola entró en cólera ante Monaito, reclamándole en la cara la razón de ocultarle aquella verdad, pero luego en medio del caos ocasionado por la lucha contra los Gita, Granola terminaría gravemente herido a manos de Elec, haciendo que Monaito se apresurara en curar a su hijo adoptivo lo antes posible, sin importar el absoluto peligro del entorno, y luego de que Monaito lo curara, Granola aparecería en el duelo final contra Gas, cargando su ataque más fuerte para acabar con todo de una vez, y mientras lo hace Monaito lejos de quedarse al margen, se mete a la batalla para ayudar a Granola, y luego de todo eso, Monaito una vez más se encargó de sanar las heridas de Granola, demostrando un papel de apoyo más que admirable, y si bien todo eso ocurrió en una sola saga, el vínculo entre Monaito y Granola fue de los más sinceros y desarrollados de la obra, razón por la que le doy a ese namekiano el puesto 6 como buen padre del video. Y en quinto puesto de este material tenemos al icónico Bardock, quien pese a provenir de una raza guerrera con poco espacio para el sentimentalismo, los contados momentos donde interactúa con sus hijos son oro puro, ya que si bien en su primer especial Bardock mostró un relativo desdén por el pequeño Kakaroto, al final del mismo este se va con una sonrisa, al saber que su propio hijo será quien encara a Freezer de una vez por todas, demostrando un aprecio típico de un Saiyajin por el potencial de su retoño en el futuro. Y ya pasando a su versión canónica, si bien Bardock siguió mostrándose como un guerrero algo severo como en Z, en esta versión era mucho más humano en varios sentidos, no solo por ser notablemente más sociable con sus compañeros Saiyajin, sino porque también era mucho más reflexivo y emocional en el fondo, rasgos que según él le fueron pegados por su esposa Guiné, algo que si bien veía como un defecto para la batalla, también le permitió volverse de a poco más unido con su familia, ya que pasó de ser un luchador frío que incluso se perdió el nacimiento de su hijo menor, a ser un Saiyajin que siente verdadera empatía por su familia, e incluso por seres que le recuerdan a ellos, como Muesli y su hijo Granola, a quienes Bardock les perdonó la vida, ya que les recordaba tanto a Guiné como a Kakaroto, y ese amor sincero también se extendía a su hijo mayor Raditz, ya que Bardock en un acto totalmente altruista, le pidió al dragón Torombo que sus dos hijos crecieran rápido y sanos, y su último gran gesto como padre se nos revela en el prólogo de la cinta de Broly, donde tuvo la idea de mandar a su pequeño Kakaroto a la tierra, con el fin de ofrecerle un mejor futuro, todo debido a una corazonada del propio Bardock, y dejándole un último mensaje de que debe sobrevivir, siendo esas palabras las querían a Goku recordar a sus padres en el arco de Granola, cerrando así el redondo lazo de este con su hijo menor, quien se quedó con el scouter de su padre como recuerdo final tanto de él, como de su herencia Saiyajin, y debido a todo lo que hizo para asegurar la supervivencia de sus hijos, sumado a su naturaleza amable en el fondo, dejó a Bardock en el merecido quinto lugar. Y en cuarto puesto tenemos al buen Krillin, quien además de ser un gran aliado de Goku y compañía, también es de los mejores padres dentro de su colorido grupo, ya que a diferencia de la negligencia de Goku o el egoísmo de Vegeta, Krillin es con diferencia el padre más equilibrado entre sus compañeros luchadores, ya que no solo ha estado presente para su hija desde el mero instante en que nació, sino que también ha cuidado de ella codo a codo con 18 de manera orgánica a través de la historia, ya sea desde la infancia de Marron en la saga de Buu, hasta su adultez temprana durante los eventos de GT, por lo que aquella niña debe sentirse más que afortunada de contar con el padre más sincero, cariñoso y presente en su caótico mundo. Y además de todo lo ya mencionado, Krillin como buen padre que es, se gana la vida con un trabajo digno y estable, siendo en su caso el de ser policía, profesión que si bien es algo riesgosa, le permitió mejorar la calidad de vida de su familia de manera progresiva, pasando de vivir donde el viejo tortuga, a mudarse a una hermosa casa en medio de la ciudad. E incluso aquel trabajo le permite a 18 enfocarse en su faceta de madre y ama de casa, ya que Krillin se encarga de la parte económica de manera activa, destinando casi todos sus ingresos para su esposa e hija sin ningún tipo de queja, algo incluso mencionado por 18 durante un episodio de relleno, y hasta cedió parte del premio del Torneo del Poder a su familia. Incluso fue la propia Marron la que motivó a Krillin a participar en aquella competencia en primer lugar, reflejando con ello el enorme peso que tiene su hija para él. Y debido a ese magnífico rol paterno que ha mostrado Krillin con su hija Marron, el cual es genuino y constante a través de los diferentes medios de la obra, le otorgo al calvo terrícola el cuarto puesto de padrazo por excelencia. Y como medalla de bronze encontramos al abuelo Gohan, quien fue nada menos que la figura paterna más importante para Goku durante sus primeros años en la Tierra, ya que fue aquel adorable anciano quien lo encontró totalmente solo en medio del bosque, razón por la que terminó adoptando a ese curioso niño apenas lo conoció, ofreciéndole con ello una figura paterna de ahí en adelante. Y si bien al principio Goku resultó ser un niño bastante problemático, luego de sobrevivir una gran caída a que el Saiyajin olvidó su memoria inicial, a la vez que perdió por completo su agresiva conducta, volviéndose un niño tranquilo y de buen corazón a partir de entonces. Por lo que luego de varios años de crianza y cuidado magistral, el abuelo Gohan empezó a entrenar a Goku en los principios de las artes marciales, en parte como una forma de darle disciplina a la vez que lo preparaba para los peligros del mundo exterior, dándole incluso sus posesiones más preciadas, siendo éstas el báculo sagrado y la esfera de cuatro estrellas, con esta última convirtiéndose en un recuerdo simbólico para Goku sobre su abuelo fallecido. Y aunque el causante de su deceso fue el propio protagonista, el abuelo Gohan nunca le guardó rencor alguno a su nieto adoptivo, y por el contrario éste se tomó la molestia de volver a la Tierra un día para volverlo a ver, no solo por la enorme carga emocional, sino también para poner a prueba las habilidades de su nieto, pero ocultando su identidad al principio para que así Goku pelee con todas sus fuerzas, y luego de quedar satisfecho con su progreso, éste le revela la verdad a su vez que le cuenta por qué estaba ahí, todo mientras Goku abraza a su abuelo y llora de la emoción, en uno de los momentos más entrañables de toda la obra, y finalmente se despide de Goku y compañía deseándoles lo mejor, siendo ése el único reencuentro de Goku con su abuelo en el canon. Aunque fuera de éste volveríamos a ver al abuelo Gohan al final de la serie clásica, donde se topa con Goku en compañía de Milk, lo que le permitió ver a su nieto ya crecido y convertido en todo un hombre, y con ello despidiéndose de él de forma definitiva luego de ese arco de relleno. Y aunque luego de eso Goku nunca más volvió a ver a su abuelo, éste conservó todos los momentos cálidos y felices con él en su corazón, siendo así uno de los seres más importantes en la vida de Goku para siempre, y por ese motivo le otorgó al entrañable abuelo Gohan su más que merecido tercer lugar. ¡Eres muy bonita! Muchas gracias papá, y gracias también por el vestido de novia, nunca olvidaré este detalle. Y como medalla de plata tenemos al emblemático Oxatan, o también llamado Gyumau en el japonés original, quien pese a ser más que nada un personaje de fondo en el equipo dragón, su rol más destacado ha sido sin duda el de padre presente para Milk a lo largo de la obra, ya que no solo ha estado con ella desde que era una niña pequeña en la serie clásica, sino que incluso había hecho preparativos para que su hija tuviera la boda perfecta, algo que si bien no salió como éste esperaba, al final le arriesgó su vida para proteger lo más importante, siendo ese el icónico vestido de novia, un gesto muy bonito por el que Milk le agradeció en medio de su boda, y no bastándole con eso, en la etapa Z nos enteramos que Oxatan le regaló una casa a su hija y yerno, con el fin de que tuvieran un lugar cómodo y tranquilo en donde formar su familia, y pese a que éste solo pasaba de visita por allí, la mayoría de veces se lo veía en dicha casa acompañando a su hija, algo lógico considerando que ésta enviudó dos veces en la serie, por lo que Oxatan fue su apoyo directo durante aquellos años complicado, y fiel a su papel de padre presente y constante, Oxatan también acompañó a su hija en la mayoría de momentos clave de la serie, como cuando estuvo ahí mientras Goku y compañía estaban en el hospital, o cuando viajó con su hija y el resto de su familia a los torneos de artes marciales, denotando así el fuerte y duradero lazo que ésta había formado con su hija desde el inicio, y como cereza del pastel también demostró un inmenso amor por sus nietos desde siempre, con actos como visitar a Gohan con regalos cada que éste podía, ya sea en un día casual o en su fiesta de cumpleaños, y también estando presente en el nacimiento de su otro nieto Goten, siendo así un abuelo entrañable que siempre está ahí para ellos, y por último hasta su contraparte del futuro, mostró su fortaleza paterna en el especial de Trunks, viviendo con su hija en medio de aquel mundo apocalíptico, saliendo solo por los víveres y tratando de que ella tenga lo necesario en esa dura época, por lo que debido al magnífico historial de padre de Oxatán, quien ha estado presente para su hija a través del tiempo y hasta el espacio, le doy su más que ganado segundo lugar. Y como medalla de oro tenemos como no al confiable señor Picoro, quien si bien no es padre biológico de nadie, a través de la historia ha tomado el papel de maestro y padre simbólico de varios personajes importantes, y siendo el más relevante de todos Gohan, quien además de ser su primer gran amigo, también es la persona que lo hizo entender el valor de los seres queridos, razón por la que aquel namekiano no dudó en ofrecer su vida con tal de salvar al híbrido frente a Nappa, despidiéndose de Gohan con una sonrisa al haberlo protegido de aquel ataque, y luego de ser revivido, el señor Picoro no solo volvería a estar presente en la vida de Gohan, sino que poco a poco iría tomando un papel más paternal sin darse cuenta, con cosas como enfadarse con Goku por poner en peligro a Gohan frente a Cell, aun cuando el híbrido en el fondo era más fuerte que aquel enemigo, o también a través de las diversas películas de Zeta, donde el señor Picoro casi siempre aparecía para ayudar a Gohan a último segundo, convirtiéndose así en su ángel de la guarda en el sentido más literal, pero más allá del conocido meme, la realidad es que Picoro siempre ha sido una figura de respeto y aprecio para Gohan, por más tiempo que su padre Goku, a quien si bien admira y valora mucho, la falta de tiempo de calidad a lo largo de su vida, es algo que dejó algunos vacíos en él, los cuales para bien o para mal, fueron llenados por el buen Picoro, y no bastándole con eso, Picoro le sigue dando lecciones a Gohan incluso de adulto, que van desde los consejos y entrenamientos esporádicos que le ofrece, hasta los regaños que le da por cómo cría a su hija Pan, convirtiéndose así en una especie de guru de vida para aquel Saiyajin, y para endiosar aún más el rol de padre de Picoro, este se volvería el niñero personal de Pan desde los eventos de Super, cuidándola de una manera tan magnífica, incluso sabía su comida favorita, denotando que su instinto paterno fue más allá del cuidado de Gohan, y como dato adicional, también tuvo un pequeño periodo de padre y mentor para Goten y Trunks, a quienes ayudó con la fusión, y también los trató de guiar en el conflicto de Buu, dejando a Picoro como un maestro y padre espiritual, para la generación más joven de Guerrero Z, y debido a ese inmenso historial de padre sustituto, que trascendió sin problema el paso de las generaciones, le otorgo al buen Picoro su más que merecido primer lugar. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, no olviden dejar su like, y de activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido, me encantaría saber cuál de todos los padres mencionados, es su favorito en su opinión personal, o si creen que hay algún otro personaje, que podría haber entrado en este especial, y sin más que decir me despido, y nos vemos en la siguiente ocasión, hasta la próxima.